Traigo una pena Dime nomás de qué sirvió quererte tanto Si ya te fuiste y no te puedo olvidar Si te encontraras esta noche en otros brazos Si en otros brazos tú me quieres olvidar Si te desprecian o te hicieran mil pedazos No se te olvide que yo siempre te he de amar Que tú regreses le pedí a todos los santos Porque aunque mala solo sé que te he de amar Yo soy tan tonto y me atarantas tanto Que aunque no quiera yo te voy a perdonar Cuando se quiere a una mujer como te quiero Cuando se entrega a tu bitito el corazón Así resulta y que ese amor es traicionero Así se quiere con razón o sin razón Vuelve morena porque me haces mucho daño Pues sin tus besos yo no puedo ni pensar Porque tu ausencia ya mero complete el año Y yo tan tonto que no te puedo olvidar Que tú regreses le pedí a todos los santos Porque aunque mala solo sé que te he de amar Yo soy tan tonto y me atarantas tanto Que aunque no quiera yo te voy a perdonar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!